Y bueno, en solo horas, es el gran estreno de la nueva superproducción de Telemundo, Guerra de Ídolos, Hay gran expectativa, es una serie que pues explora el mundo de la industria musical y es un mundo bastante tremendo. Aquí me acompañan dos de sus estrellas, María León y Alberto Guerra. Bienvenidos, sean ambos. Muchísimas gracias. Bueno, me encanta lo que he estado viendo en las promociones y todas las personas que han visto el primer capítulo, empleados aquí de Telemundo, dicen que está al rojo vivo. Está, está. La verdad es que creo que hicimos un trabajo que intentamos que fuera lo más fidedigno con la industria musical. Es duro, es fuerte, es doloroso y nada, que venga. Empiezo contigo antes que nada. Tú eres un productor en la serie, un productor musical que eres tremendo. Es un productor musical que le gusta disfrutar de la fama y la fiesta y las mujeres y demás. Y viene una familia muy musical también. El hermano es como la gran estrella de la familia que lanzaron, que es el personaje que hace Daniel Vittar. Y todos venimos del padre que es el personaje de Marco Treviño que nos metió a todos en el mundo de la música desde chiquitos. Y en eso te encuentras con esta belleza que ahí todo cambia. Y todo cambia. Y la fiesta y las mujeres y la fama y todo cambia. Sobre todo porque tú eres cantante, compositora y bailarina en la vida real. En la vida real, sí. Pero para esta serie tuviste que buscar un nuevo truco que es aprender a bailar en el tubo. No, no, no. El tubo también lo hago. Ya lo traía también. ¿Ya lo traía? Ah, pues mira, es una chica demasiado polifacética. Manara lo que tiene es que es una mujer soñadora que quiere ser cantante, que también es compositora, pero lo que sí tuve que traer fue la parte de actuación. Yo soy cantante. Yo no he tenido mucha experiencia actuando, pero el personaje Manara, aunque también es cantante, no se parece mucho a mí. Tiene un carácter muy fuerte, le pasan cosas espantosas. Vive en la prisión de la casa de su hermano, donde su hermano no la deja cumplir sus sueños. Y esto tiene estos personajes. Y el hermano de ella es un mafioso tremendo, que llega a tener un alto puesto de la política de California. Exacto, pero quiere utilizar... Hay que aclarar eso, no es su papá, es su hermano. Yo sé que todos creen que es su papá, pero no. Ay, no, le estuvo aquí el otro día, le estuvo aquí el otro día. Porque ese es un canoso, pero oígame, hay un mercado para esos canosos, déjame decirte. Claro que sí. Déjame decirte que eso sí. Y bueno, cuando él estuvo aquí, arrasó aquí, las chicas de Telemundo querían todas conocerlo. Hombre, ya también, ¿a dónde va? Pero bueno, me encanta, me encanta que esta serie, yo creo que va a traer algo fresco a la televisión. Es una serie muy atrevida, muy vanguardista, y está súper, duper, duper bien cuidada. Eso es lo que más me encantó. Y lo más importante es que es una serie musical. Es entretenida. Exactamente, la música es original, se escribió especialmente para la serie. Hay de todos tipos de estilos, hay banda regional mexicano, pop, urbano. Entre los que escribieron, está María. Yo sé, ya escribió un par de canciones. Un par de canciones. Qué emoción. Ahí hay talento de sobra, así que les deseo la mejor de la suerte. El apoyo es unánime por parte de la cadena. Muchísimas gracias. Y yo creo que el público también ya está listo, calentando los motores para prenderlo en esta gran noche de estreno. Una edición de dos horas para que todo el mundo entienda bien de qué trata esta gran serie. Los felicito. Muchas gracias. Y mañana estaremos hablando del éxito que tendrá seguramente. A partir de mañana lo pueden ver a las nueve de la noche. Gracias, Mel. Yo nunca le he llevado tores a una mujer.